Bueno, nosotros consideramos que está arrancando este proceso con un alto nivel de competencia. El día 3 estaremos arrancando algunos candidatos con condiciones al menos de parte del Partido de Acción Nacional, como nunca había arrancado una campaña a gobernador en franca competencia. Hoy nosotros evaluamos que si Emilio Guaycochea se quedó a un lado en la elección de hace 18 años, con Heriberto Félix que quedó a 10 mil votos, la diferencia con Maloba en el 2010, el PAN ganó con más de 60 mil votos. Hoy nosotros estamos esperando sin duda incrementar esa votación. Las encuestas así lo indican, las cuales fui designado y bueno, hay un estado de ánimo excelente. A pesar de lo que se diga, hay unidad en el partido. Aquí están coñándome a mí todos los candidatos a presidentes municipales, todos los candidatos a diputados, los presidentes de los comités municipales, estuvo también mi compañero, amigo Roberto Cruz, familia inclusive. Esto da muestras de que vamos por muy buen camino y que de aquí al día 3 que arranque la campaña estaremos yendo por aquellos que todavía están lastimados por este proceso, pero que sin duda estaremos todos juntos para arrancar este proceso de campaña.